María Granata para mí es ante todo una gran poeta, una poeta que quedó quizá opacada por sus novelas o por su fama como novelista que es totalmente justa, por supuesto, pero es una figura de poeta en la generación del 40 junto con María Elena Walsh, de las primeras poetas que adoptan así con un virtuosismo deslumbrante las formas tradicionales de la poesía y sin embargo consiguen insuflarle una vitalidad nueva que tiene que ver con su propia condición de mujeres, con su propia libertad individual y con el ansia de defender esa libertad. Si uno lee, curiosamente, dos libros, uno de María Elena Walsh que se llamaba Antonio Imperdonable, que es el primero, y el primero de María que llama Muerte del Adolescente, son exactamente el mismo tema, es el otoño o la muerte en plena adolescencia y sin embargo esa lucidez y esa fatalidad la aprovechan para darle a la poesía una fuerza única. Después, para mí como novelista siempre fue muy importante por mi generación, empezó a escribir María cuando yo empecé a escribir también, curiosamente, en los años 76, me acuerdo cuando ganó el premio Estrega con los tumultos, y esa fuerza, esa libertad que tiene, y ese lugar también de escribir siempre desde un lado marginal. Marginal porque la marginaron mucho injustamente por su peronismo, eso hay que decirlo, y también marginal en algún sentido porque ya supo aprovechar esa riqueza de estar al costado y de ser profundamente libre. Gracias. 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 Gracias.